¡Hola chicas y chicos! Bienvenidas a mi canal, su canal, con Daniel Escalera y mi esposo. Conmigo. Yo soy el esposo. El más guapo. El único. Yo soy el esposo. Hermoso. Sí, chulo, chulo. Bueno, él trae su propio vlog. Yo voy a hacer otro porque se me olvidó, no sé cómo se me pudo olvidar, que hoy es la fiesta de Emiliano. O sea, bueno, su hermanito. Cumple un añito o dos. Algo así, pero obviamente es invitado especial. Obviamente tiene que ser Gaby. Y me hablaron una hora antes de la fiesta. Mi papá dice, hey, se me olvidó que es la fiesta, no cumple ni regalo. Y yo, yo menos, o sea, se me olvidó, pero sí me acordé de que yo quedé de llevarla. Entonces, vamos a llevar a Gaby. Creo que mi mamá ya se adelantó, la fue a llevar o algo así. Y pues como anda toda la pandilla, andan mis primitos, también los vamos a llevar para que jueguen, se diviertan. Va a ser una fiesta bien, bien suave al parecer. Y es del Baby Shark, Baby Shark. ¿En serio? ¿Neta? La invitación que me mandaron es del Baby Shark. Del tiburoncito. Entonces, vamos a ver qué tal. Ahorita les vamos a grabar cuando anden allí. Y vayan a ver mi video después de este. O si yo subo primero en mí. O antes, no sé. Vayan a ver mi video que voy a estar subiendo de este día, de nuestro vlog. De lo que hicimos, de lo que comimos. Está bien bueno. Está bien rico. Y también, pues, él va a ir a tocar y va a cantar. ¿Vas a cantar? Mucho. A ver, cántame algo. Ay, me lo gané de saludar. La cara. De repente. Ay. No me vas a cantar. Sí, amor. ¿Qué quieres que te cante? Cántame algo. ¿Qué te canto? Una canción. No sé. A ver, ¿qué quieres que te cante? Como me cantabas al principio. Ay, todavía te sigo cantando. No, ya sé, pero del, así, que me cantabas a Candela. Íbamos en el carro, íbamos al gym. Siempre íbamos al gym. Y no faltaba que estuviera cantando una canción o algo. Y ahorita todavía lo hace. A veces ando cocinándole. Y de repente sale con la guitarra y me empieza a cantar. Mientras yo le cocino, él me encanta. Pues sí, hay que motivarla para que me siga cocinando. Ah, qué hermoso. Y aquí vamos. Y aquí vamos. ¿Pero yo? Pero yo. ¡Uuuh! Aquí vamos. ¡Uuuh! Hola. ¿Qué? Le voy a cantar una canción a mi amor. Tanta belleza, no puedo creer. La naturaleza contigo se saca un diezmo. Y no necesitas un cuerpo perfecto. Ni tener sonrisa de mi y su universo. Porque eres linda por dentro y por fuera. Mi octava maravilla de pies a cabeza. ¡Ay, qué hermoso! Son de las primeras canciones que he cantado. ¿Te acuerdas? ¿Sí? Sí. El taco. Para los que quieran tacos. ¡Coman tacos! A ver. Conozcan un poco a Finis. Hay árboles, hay carros. Para que está feo. Está feo. Bueno, como mencioné en el carro, miren, ya llegué. Y me reciben con dos taquitos. Uno de carne asada, uno de chorizo. Y los pepinos con limón, chicas. Ya saben, no pueden faltar. Son mis antojos. Pero también tienen fruta. Ah, sí, tienen fruta. Aquí está mi mamá. Saludame. Y aquí está mi tía Vero, Mayela. Dí hola, Mayela. Dí hola, Mayela. Dí hola a las amigas. ¿Dónde está Liliano? Allá. ¿Y Gaby? Brincando. Allá también. ¿Están brincando? ¿Sí? Vamos a comer. Ay. ¿Qué pasó? ¿Dónde estamos? Ah, Emiliano's birthday. ¿Es el cumpleaños de Nico? No, es de Emiliano. No, es Nico's. Emiliano. Es Nico's. Emiliano. Oh, ya. Estás en la casa de Emiliano, pero es de Nico. Estás happy. Estás happy porque viniste. Mucha calor. Ahí hay una liga. ¿Quieres que te mami te agarre el pelo? Sí. Yo traigo una liga. Ve. Ve. Y. ¿Qué chistón? ¿Quiero conocerlo? ¡Claro que lo quiero conocer! Me dice que... Mira. Ve. ¿Qué, Emiliano? Te desprecio. A ver, yo quiero conocer a Emiliano. Anda, traigo. ¡Guau! Bueno, pues aquí andamos, miren. Dándonos el tiempo. Un sábado. Con cuidado, mami, ¿ok? Nos dimos el tiempo para venir a traer las niñas, miren. A una piñata. ¿Y con quién más? Pues con el hermano del famoso Emiliano. Ahí está Mariela. No se quiere subir porque le da miedo. Ya se animó, ya se animó. Métete tú con ella. Neni, ¿te animas a meterte con ella? Sí. Te cuido la mochilita. Si lo pierdes, pierdes el camino. Le diste uno. Ya le diste dos. Ya le diste tres. Y tu tiempo se acabó. ¡Bravo, Mariela! Primero, los niños pequeños. Estres y tu tiempo se acabó. ¡Bravo, Gaby! Ahí conozcan a Emiliano. ¡Bravo, Emiliano! Este es Emiliano. ¡Dale, dale! ¡Dale! No pierdas el tino porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le diste uno. Ya le diste dos. Ya le diste tres. Y tu tiempo se acabó. Estres y tu tiempo se acabó. ¡Bravo, Gaby! Le diste uno. Ya le diste dos. Ya le diste tres. Y tu tiempo se acabó. ¡Bravo, Gaby! ¡Bravo! ¡Hey! ¡Bravo! ¡Mama! ¡ que bonito detalle gracias tía Vero y ella se quedó ahí quietecita quietecita, sí oh my god, Yael oh my god, Yael oh my god, Yael, agarraste una pelota, papi mira, good job hey, ¿vas a compartir con tus primos? sí, good job, Yael no, 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 no no, no, no no, 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 no no, no, no querés outlaw it Bueno, chicas, después de la tocada donde miraron que subí conmigo, aquí estamos en el Deniz y les voy a grabar quién está. Aparte de estos platillos deliciosos para la dieta, estamos con mi mamá y mi papá. Hola, nos venimos de novios. Sí, sí, niñas, como se fueron a la casa a descansar y ellos no habían comido, les dije, vámonos a comer y ahorita les siguen. Así es, porque vamos a hacer paletas. Así es, ah, ok. Ahorita viene la comida de mi papá. Así va mi plato, los nachos. Mi papá, la cancha. No, pero estoy comiendo ensalada, eh. El pan. Ese ya no lo lave. Ahí está. ¿Qué estás comiendo, papá? Es clever, ¿verdad? La de crazy spicy skillet. Van a pensar que porque estaban grabando, eh, amigo, pero no. Te va a pasar lo que roana. ¿Cómo roana? La roana. La quiso cubrir el plato de lo que estaba realmente comiendo. Y era vegana. Según yo ahorita estoy comiendo ensalada y me cachates ahí dándole una mordida al pan. Pero miramos Quintalodio, no te preocupes. Gracias. 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 Gracias.